Cuando no somos conscientes, nos volvemos nuestro personaje. La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenidos a Siento Desilusionarte. En esta serie de episodios sobre Alan Watts, estamos hablando sobre el ser humano y de la naturaleza. Durante el episodio anterior, hablamos sobre la perspectiva occidental, en donde todo es visto como una máquina sistémica que funciona mecánicamente, en donde todo conlleva una serie de pasos a seguir, en donde todo es cronológico, y la razón lógica predomina. En este episodio hablaremos sobre una segunda teoría de la naturaleza. La naturaleza desde las Indias Orientales, no es vista como un artefacto, sino como un drama. Es básico saber que desde la perspectiva hindú sobre el universo, todo el mundo es maya. Esta es una palabra en sánscrito, que significa muchas cosas. Quiere decir ilusión, magia, juego, arte. Bajo esta perspectiva, todo el mundo es un escenario, una obra de teatro, una narrativa. Cuando reconocemos que estamos representando un personaje dentro de esta narrativa, ese simple reconocimiento crea un espacio, una separación entre ese personaje y nosotros. Este es el comienzo de la liberación. Cuando estamos completamente identificados con un personaje, confundimos un patrón de comportamiento con nuestra verdadera esencia, y nos tomamos este papel muy en serio. También asignamos inmediatamente otros papeles a los demás, para que concuerden con nuestro personaje. Por ejemplo, cuando visitamos a un médico, que está completamente identificado con su personaje, no somos para él un ser humano, sino que solo somos un paciente, o un caso. Cuando no somos conscientes, nos volvemos nuestro personaje. Dentro de la visión hindú de la naturaleza, existe una realidad última del universo. Es el yo esencial, al que ellos llaman Brahman o Atman. Eso es lo que hay, el ser, universal, eterno, ilimitado, indescriptible. Y todo lo que sucede, sucede dentro del ser. Y nosotros pensamos que sucede dentro de nosotros, en eso que llamamos yo. Por ejemplo, decimos, yo invito a la cuenta, y eso sería como decir, que la radio, sucede solamente en el altavoz, en las bocinas. Verás, todo lo que escuchas en la radio, las flautas, tambores, las voces, ruidos, cualquier sonido imaginable. Todos los sonidos son vibraciones del diafragma en el altavoz. Pero claro, la radio no te dice eso. El locutor no te dice todas las mañanas. Buenos días, damas y caballeros. Esto es cierto de silucionarte hoy en el... Los siguientes sonidos que vas a escuchar son solamente vibraciones de diafragma, autuogosina, una fauna entre voces humanas o instrumentos musicales. Obviamente nunca te dejan entrar en eso. Y exactamente de la misma manera, el universo no te deja entrar en la verdad de que todas las experiencias de los sentidos son solamente vibraciones del yo. No son tu ser, sino el ser. Y todos nosotros compartimos este ser en común, porque pretende ser todos nosotros. Este ser universal, este yo, este brahman, está pretendiendo ser cada uno de nosotros en todo momento. Perdiéndonos en nuestro personaje. Identificándonos completamente con este drama, con esta historia mental, que nuestra mente nos cuenta momento a momento, sobre toda nuestra realidad. Todo lo que vivimos, todas nuestras experiencias, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que oímos, todo lo que tocamos, es interpretado por nuestra razón, por lo que nuestra mente conoce. Es filtrado, categorizado, puesto en moldes, para poderlo entender. Para poderlo explicar. Para poderlo recordar. En este intento de entender las cosas, a través de las interpretaciones, nos perdemos de la esencia de las cosas, nos perdemos del ser. Brahman, el principio supremo, está jugando al escondite eternamente, y lo hace durante periodos enormemente largos, indescriptiblemente largos. Los hindúes midían el tiempo en lo que se llama caldo, es decir, 4 millones 320 mil años. Pero no tomes esto en serio, esto no debe ser tomado literalmente, sino como simplemente un periodo de tiempo indescriptiblemente largo. El Brahman, el yo, la fuente universal, pretende que está perdida y se vuelve en nosotros, junto con todas nuestras aventuras y nuestras experiencias, junto con todos nuestros problemas, nuestras agonías, tragedias y alegrías. Luego, después de que ha transcurrido el periodo de 4 millones 320 mil años, hay una catástrofe. El universo es destruido por el fuego, y después de eso, el Brahman se despierta y dice, qué loco, qué tipo de aventura fue esta. Se seca el jugador de la frente y dice, bueno, descansemos un rato. Y así, por otros 4 millones 320 mil años, el ser divino descansa, y sabe quién es. Soy yo. Yo soy. La fuente. Después dice, bueno, esto ya es bastante aburrido. Vamos de nuevo, mezclémonos con todo. Y esto lo hace de una manera muy extraña, porque la forma en que los hindúes lo metan, el primer periodo es sobreconfundirse, y perderse es hermoso. Este es el periodo más largo. Todo está bien. La vida es gloriosa. Luego está el siguiente periodo, en el que las cosas se ponen un poco torcidas. Algo está ligeramente fuera de lugar. Esto no dura tanto. Posteriormente, el siguiente periodo, el tercero, es cuando el bien y el mal están igualmente equilibrados. Y esto todavía no es tan largo. Pero finalmente llega el periodo más corto, en el que todo lo malo triunfa, y todo explota. Y entonces empezamos de nuevo. Se supone que debemos estar viviendo en esto ahora. Se llama Kali-Yuga, la era de la oscuridad. Pero a medida que avanza, el tiempo se vuelve más rápido. Así que no te preocupes. Pero no sé quién soy. No sé qué es lo que significa ser yo mismo. Cuando logramos sentirnos totalmente a gusto con el hecho de no saber quiénes somos, entonces lo que queda, es lo que somos. El ser detrás del humano. Un campo de potencialidad infinita. En lugar de algo que ya está definido. Decide renunciar a decidirte. Ante ti mismo y ante los demás. No te preocupes por la manera en la que los demás te definen. Cuando te están definiendo, ellos mismos se limitan. De manera que ese es problema de ellos. Cuando te relaciones con la gente, no asumas un papel o un personaje. Si no, vuélvete un campo de presencia consciente, de potencialidad infinita. Esta fue la segunda perspectiva sobre la naturaleza. Espero sigan disfrutando esta serie de Alan Watts. Si este episodio aportó algo a tu vida, no olvides darle like, suscribirte y compartir este episodio con tus seres queridos o con alguien que piensas que le puede funcionar. Nos vemos la próxima semana en donde hablaremos sobre la tercera y final perspectiva sobre la naturaleza. La perspectiva china. Muchas gracias por escuchar. Abrazo. Namasté. Abrazo. 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 Abrazo.